La edición de este videoblog presenta La cuna de los barriletes gigantes de Santiago Zacatepeques El Festival de Barriletes Gigantes de Santiago Zacatepeques se celebra anualmente el 1 y el 2 de noviembre en el municipio guatemalteco de Santiago Zacatepeques Es uno de los principales eventos culturales de Santiago y después de construir barriletes gigantes de la ciudad de los Isuntos Los pobladores de este municipio pueden disfrutar la receta de las copas de sus papeles pasados para un buen hogar y posicionar ahí ofertas florales Durante toda la mañana y primeras horas de la tarde los varones adultos y los jóvenes y niños acuerdan al cementerio el cual está situado sobre una colina que domina el hermoso paisaje llevando a los pobladores en sus labriletes de varios colores formas que hacen papel de china y gruesas varas de castilla Antes de lanzar los barriletes los niños se encargan de sostenerlos verticalmente apoyándose sobre el piso que espera frente a soltarlos y ellos reciben la orden y sueltan el barrilete comienzan este a alegrarse y comenzando por un fuerte estirón es que conversadamente le dan al cortel o a la forma más grande las inspiraciones que tiene cada uno de los participantes El objetivo es fundamental de esta bella costumbre religioso y cultural donde los pobladores creen que un lazo de comunicación entre las almas de los seres queridos que se encuentran fallecidos que esos días visitan a sus familiares en la tierra que también reúnen a los dones para disponer su vida autística También se cree que los barriletes actúan como mensajeros de paz porque se le envían telegramas lo cual consiste en hacer un agujero un agujero de papel o cartón y colocarlo en la pinta y en cada galón que se le dé el telegrama se va elevando hasta llegar al propio barclete ¡Gracias!